Luego de ser tratados como delincuentes y permanecer encarcelados más de un año por presuntos nexos con la delincuencia organizada, cuatro ediles michoacanos ahora dan consejos contra la inseguridad. Los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Ciudad Hidalgo, fueron incorporados al Consejo Estatal de Seguridad Pública y dieron alternativas para el combate delictivo. Tenemos una obligación, no trabajar solamente en la parte correctiva, más cárceles, ampliar las cárceles, más actividad de policías y demás. No, es el tejido social. Debemos invertir un peso y un peso y no se hace. Invertimos 80, 20, 80 en las tres P, policías, pistolas, patrullas y cárceles por ende. Pero no, si empezamos a trabajar en el tejido social, en el rescate de valores, el respeto a la unidad de la persona humana. Al asistir los cuatro a su primera sesión después de haber estado en la cárcel y la cual fue encabezada por el gobernador Leonel Godoy, coincidieron que esa etapa ya fue superada y ahora están dispuestos a luchar contra la delincuencia. Bueno, ahorita hay mucha delincuencia en cuestión de robos que también se está investigando por parte de la policía del estado y, desde luego, ayudando con la municipal. Salí, también pertenezco a la Confederación Nacional de Seguridad por los municipios y para mí se superó. Realmente comentaba algunas personas, algunos amigos, que mi mente nunca estuvo encerrada, mi cuerpo estuvo encerrado, pero mi mente, yo siempre he sido libre, he estado libre. Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las acciones de seguridad pública, se acordó mejorar la capacitación policial. Precisamente lo que señalaba el señor gobernador, hay que capacitar a los policías, hay que evaluarlos, hay que uniformarlos. Al término de la cuarta sesión del Consejo de Seguridad Pública, también se hizo la entrega de siete patrullas a igual número de municipios que no habían recibido, entre ellos, los cuatro exdetenidos. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.